Buenos días, damos inicio a la comisión de operación de fecha 12 de enero del 2021 y procedo al pase de lista. Licenciado Vicente Laúd. Presente. Ingeniero Jorge Ramírez. Presente. Contadora Luz María Lozano. Presente. Gracias. Ingeniero Luis Gerardo González. Presente. Ingeniero Santiago Villanueva. Ingeniero Santiago. Región Gilberto López. Presente. Gracias. Consejero José David González. Presente. Ingeniero Enrique Dearo. Presente. Ingeniero Roberto Guerrero. Presente. Se hace constar que se cuenta con la totalidad de los integrantes, por lo tanto existe el foro legal para sesionar. Asimismo se hace constar que con el carácter de invitado se encuentran los consejeros juveniles, Mariano Azuela, Tania Rodríguez, así como los funcionarios Marcela Patricia, Rafa Galván. Marco Loza, no sé si estés por ahí. Marco. Presente. Gracias. Y César Valdivia, también lo tenemos registrado aquí. Sí, presente. Gracias. Así como el licenciado René Alejandro. Podemos iniciar. Adelante, director. Sí, gracias. Buenos días. Bueno, pues vamos a inicio con la primera sesión de la comisión de operación. Este es el orden del día. Tenemos para ustedes la lista de presentes que ya hizo el licenciado Ulises. Los acuerdos y tareas pendientes serían el segundo punto. Los indicadores de la gestión rural 2020 y la planeación del 2021. Los indicadores de la gerencia de agua potable, que son los resultados del 2020. La planeación 2021, así como la gerencia de tratamiento reuso en el mismo sentido. El estatus de las inspecciones, bueno, eso ya lo vimos, asuntos generales y la lectura de acuerdos. Si hay algún comentario o algo, sino para comenzar con la presentación. No existen comentarios dentro del chat, director. Adelante, por favor. Comienza, Roberto. Sí, gracias. Buenos días a todos. Bueno, en esta primera lámina tenemos lo que es el objetivo de la comisión. Y bueno, nos vamos a lo que sería el punto número dos, que es acuerdos y tareas. Tenemos dos tareas por ahí. La primera es coordinar y programar la celebración de una mesa de trabajo con todos los integrantes de esta comisión. Con la finalidad de ver las tareas pendientes que teníamos en la planta municipal, derivado pues de la recepción de la misma. Llevamos dos mesas de trabajo específicamente, que fue el 14 de noviembre y el 21 de diciembre, donde ya se abordaron varios temas con respecto a la operatividad o la operación de la planta. ¿Ya la siguiente? La siguiente era, de alguna manera, dar la revisión y definición de los objetivos 2021, que por ahí estuvimos revisando en las mesas de trabajo que se tuvieron en la última sesión del mes de diciembre. Entonces, esta tarea también ya fue agotada. Y también ahorita le estaríamos presentando la propuesta de los objetivos. La siguiente. Este es el punto número tres, que es donde son los indicadores de la gestión rural, donde, bueno, cerramos el mes de diciembre con dos comunidades incorporadas, como le habíamos platicado, que era el Trébol y la Comunidad de Guadalupe-Victoria. Ya por ahí se están haciendo los últimos trámites con municipio y ya estaríamos ingresando para hacer lo que son los procesos de contratación en estas dos comunidades. Y el número de cuentas fueron de cincuenta y dos, perdón, cincuenta y nueve contratos, de veinticinco que teníamos programados para el mes de diciembre. Entonces, cerramos un acumulado total. Tenemos planeado incorporar veinticinco, tener ya incorporadas veinticinco comunidades. Logramos veinticuatro. Este, el acumulado anual, tenemos planeado incorporar tres comunidades, nada más logramos dos, por ahí se nos quedó una pendiente. Entonces, tenemos un avance anual del sesenta y seis punto sesenta y siete por ciento. Con respecto al número de cuentas, cerramos un acumulado total, planeado de cinco mil ciento setenta y cinco, cerramos con cuatro mil ochocientos cuarenta y tres. Este, el acumulado anual pretendíamos hacer cuatrocientos noventa y dos y solamente logramos ciento ochenta y tres, este, cuentas para lograr un treinta y siete punto diecinueve por ciento. Me da la siguiente. Este es el objetivo, este, veinte veintiuno para, para las comunidades incorporarse. Estamos proponiendo tres, que serían los de los padres, este, la patiña y el cuije, que está sobre, está pegado allá a la que es la comunidad de Guadalupe Victoria. Serían las tres comunidades que pretendemos incorporar. Y, este, el número de cuentas que se pretenden realizar en este veinte veintiuno serían cuatrocientos setenta y tres cuentas. Este, y bueno, el objetivo logrado serían cuatro mil ochocientos cuarenta y tres en el veinte veinte, más, más estas cuatrocientos setenta y tres que pretendemos incorporar. Como les decía, es la, la comunidad de los padres, es una comunidad grande. La patiña, también ya estamos ahí haciendo ya los últimos trabajos de interconexiones para tener ya también la disponibilidad del agua en esa zona. Y también estamos viendo el tema del cuije. Que serían las tres comunidades para poder llegar a, a tener estos cuatrocientos setenta y tres cuentas adicionales sin ningún problema. Me da la siguiente. No sé si exista algún comentario con respecto a lo que sería la gestión rural. Serían los, los datos que traigo. Si no, me pasaría al punto número cuatro. Ok, sería el punto número cuatro. Sería el cierre de indicadores, este, de distribución y consumo. El primer indicador es producción de agua potable. Teníamos un planeado de ochenta y cuatro millones, ochocientos seis mil doscientos cuarenta y tres metros cúbicos. Y cerramos con ochenta y cinco millones, novecientos veintitrés mil ciento cincuenta y un metros cúbicos. En nuestro porcentaje anual está cumplido en verde. El, el indicador número dos es atención a reportes de faltas de agua. Teníamos treinta y cinco mil ochocientos sesenta y uno planeado. Y llegamos a treinta mil veintiocho. Este, aquí pues es una, un indicador descendente. Entre menos, este, atenciones a reportes de, de faltas de agua, pues es mejor. Eh, llegamos ahí un ochenta y tres punto setenta y tres por ciento. La, el indicador número tres es la eficiencia física. Teníamos un planeado del setenta. Cerramos al sesenta y nueve punto noventa y tres. Prácticamente también estamos en verde con un noventa y nueve punto nueve por ciento. El indicador número cuatro es calidad de agua en la, eh, en toma para consumo humano. Ahí el, el planeado es el cien. Llegamos a un noventa y nueve punto cuarenta y cinco. Prácticamente lo cumplimos. El indicador número cinco, el análisis de cloro residual y microbiológicos en tomas domiciliarias. Programamos doce mil cuatrocientos diez y logramos doce mil setecientos cuarenta y ocho. Y esto pues es derivado de la estrategia de, este, de dar más énfasis a lo que es el tema de las pipas. Que estamos, pipas gratis a las, a las, a las, a las, a asentamientos irregulares. El punto, el indicador número seis es eficiencia energética. Por ahí tenemos planeado el punto setenta y nueve. Cerramos en punto ocho. Hay una pequeña variación, pero todavía seguimos en, en verde con noventa y ocho punto setenta y cinco por ciento. El indicador número siete es continuar en el servicio. Lo planeo en el noventa y cuatro y cerramos con noventa y cuatro punto cero seis. Prácticamente el cien por ciento de lo que nos habíamos comprometido para el veinte veinte. Me das el siguiente, por favor. En lo que es ya la, la programación o la, la propuesta de programación para el veinte veintiuno. En el, en el indicador número uno, proyección total de agua potable. Ahí estamos apostando a tener ochenta y cuatro millón novecientos setenta y cuatro seiscientos uno. Derivado lógicamente de la estrategia que traemos de eficiencia física. La propuesta número dos, atención a reportes de faltas de agua. Ahí se ve también plasmado que estamos, este, buscando la estrategia de tener menos reportes de agua. Estamos proponiendo veintiocho mil cincuenta, a menores al cierre veinte veinte, que fueron treinta mil. La eficiencia física. Ahí cerramos con el sesenta y nueve, prácticamente el setenta. Y estamos proponiendo para este veinte veintiuno aumentar nuestra eficiencia un uno punto cuatro por ciento. Lógicamente de la, de la estrategia que estamos siguiendo ahí en los sectores. Y también la, 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 el proyecto que traemos de Zapal y A. El, el indicador número cuatro es calidad en la, la toma para consumo humano. Cerramos con noventa y nueve punto cuarenta y cinco y la, la propuesta es el cien por ciento. Análisis de cloro residual y microbiológicos o la toma de muestras de doce mil setecientos cuarenta y ocho. Estamos sugiriendo doce mil cuatrocientos diez. La, el indicador número seis sería eficiencia energética. Cerramos en, en el veinte veinte con punto ocho y volvemos a retomar el punto setenta y nueve para el veinte veintiuno. Y la continuidad del servicio, este, lo traemos en noventa y cuatro punto cero seis y le estamos, este, proponiendo noventa y cuatro punto cinco. Serán los siete indicadores que tenemos en esta, en la gerencia de agua potable y alcantarillado. Eh, si no hay alguna duda, me paso a la siguiente. No existen comentarios dentro del chat, adelante, por favor. Así es, también aquí les queremos platicar el programa de sustitución que también abona lo que es la eficiencia física, es la sustitución de medidores. Platicarles que traemos una meta proyectada de treinta y tres mil ochocientos siete medidores y al mes de noviembre traemos un acumulado logrado de treinta y tres mil cuatrocientos noventa y dos. Este, por ahí nos faltan trescientos noventa y un medidores. Este, al mes de diciembre estamos en espera del reporte o cierre de, de año. Este, que sin duda lo vamos a lograr porque al, al mes de noviembre tenemos ya el noventa y nueve punto cero siete por ciento. Entonces, básicamente este objetivo también se cumplió. Bueno, me da la siguiente, por favor. Bueno, y lo planeado para, este, la sustitución de medidores por antigüedad que se viene, que se pretende plantear en este veinte y veintiuno serían treinta y ocho mil quinientos ochenta y dos. Básicamente serían cinco mil medidores adicionales más y básicamente arrancamos o estamos sugiriendo en abril derivado que vamos a, estamos comenzando con lo que es la licitación por la cantidad o el volumen de medidores. Entonces, pues nos vamos a una licitación y, este, por experiencia estaríamos ya empezando a trabajar en el principio de abril, este, corriendo todo el proceso de licitación. Me da la siguiente, por favor. El quinto punto sería el cierre indicador en lo que sería tratamiento y rehuso. El primer indicador son metros cúbicos de agua residual que reciben tratamiento, millones de metros cúbicos. Tenemos planeado cincuenta y cuatro mil quinientos noventa y cerramos con cincuenta y dos mil cuatrocientos noventa y seis. Cerramos con un noventa y seis punto dieciséis por ciento. Estamos en verde. El indicador número dos serían metros cúbicos tratados en la planta potabilizada de la presa El Palote. Tenemos planeado de un millón ochocientos noventa y siete mil trescientos cuarenta y cuatro. Cerramos con un millón ochocientos veintisiete mil novecientos tres para cerrar con un noventa y seis punto treinta y cuatro por ciento. El indicador número tres es el porcentaje de agua tratada que ingresa a las plantas que están diseñadas para cero tres y cumplen con la misma. Tenemos un planeado del noventa y seis por ciento. Cerramos con ochenta y cinco para tener un noventa punto trece de cumplimiento. Hay derivado este pues de las modificaciones que hicimos ahí a las plantas en cuanto a procesos y equipo. Ahí el promedio llegamos al ochenta y cinco. Entonces este veinte veintiuno ya va a ser un poco más homogéneo y lógicamente que elevaríamos el porcentaje de cumplimiento. El indicador número cuatro es el porcentaje de agua tratada que ingresan a plantas que están diseñadas para cero uno, pero cumplen con la cero tres. Ahí básicamente es el mismo, es en el mismo sentido. Traemos un planeado del noventa y dos. Llegamos al ochenta y cuatro y tenemos un noventa y dos punto dieciocho derivado pues de los procesos que se hicieron, las reingenierías que se hicieron en todas las plantas periféricas. Y ya en este este veinte veintiuno estaríamos este a ver si potencializando pues el el cumplimiento de estas normas. La indicador número cinco es el porcentaje de volumen de agua tratada que cumple con especificaciones ahí en pulimento para el reuso. Tenemos un planeado del noventa y seis punto sesenta y nueve. Llegamos a un noventa por ciento para un cumplimiento del noventa y tres punto cero dos. Este también derivado ahí este noventa pues de toda la operatividad que tenemos ahí en la planta municipal y las áreas de oportunidad que tenemos. El costo número, perdón, el indicador número seis, el costo óptimo de operación de tratamiento. Por ahí este tenemos un planeado del dos punto veintidós. Este todavía no no podemos cerrar el el año porque no nos han llegado lo lo que es la el reporte del consumo de CFE. Entonces estaría pendiente. Así como la eficiencia energética lo dejamos ahí pendiente este por el mismo motivo. La continuidad del servicio de agua tratada. Tenemos un un planeado este el noventa y siete por ciento. Llegamos a un noventa y seis. Estamos ahí cumpliendo el noventa y ocho punto cincuenta y dos por ciento. Y el punto número nueve es el que la modificación que hicimos ya al final con la toma de la de la planta municipal y desbaste. Es el porcentaje de agua tratada que cumple con la norma cero uno en su totalidad. Este tenemos un planeado del sesenta y tres punto tres por ciento. Logramos un siete punto ochenta y ocho para dar un cumplimiento de doce punto cuarenta y cinco. Y pues lógicamente derivado ahí de la de la problemática que tuvimos en en planta a la hora de la toma. Estamos ya en proceso de ser más homogéneos en cuanto a la productividad. Este derivado pues de las oportunidades que tenemos ahí de reparar algunas bombas importantes y de los procesos que estamos haciendo modificaciones. Y también platicarles que también estamos haciendo al menos tenemos diecisiete contratos ahí en planta que nos van a permitir precisamente elevar este porcentaje de cumplimiento en cuanto a ahí en la planta municipal y desbaste. Gracias. No existen más intervenciones dentro del chat. No existen más intervenciones dentro del chat. Perdón, es que tenía el micrófono cerrado, perdón. Este les decía, esta sería la lámina donde tenemos la proyección veinte veintiuno. Este el indicador número uno es de metros cúbicos de agua residual que recibe tratamiento en millones de metros cúbicos. Logramos en el veinte veinte cincuenta y dos punto cuatrocientos noventa y cinco y nuestra meta es cincuenta y tres punto quinientos treinta y ocho. Es más o menos un millón más. El indicador número dos metros cubos de tratamiento en la planta potabilizadora. Este cerramos el veinte veinte con un millón ochocientos veintisiete mil novecientos tres y este la meta que tenemos son dos millones trescientos nueve mil cuatrocientos setenta y dos. Este el indicador número tres es el porcentaje de agua tratada que cumple con la norma cero tres. Este cerramos con el ochenta y cuatro. Y como les decía, en este veinte veintiuno ya pretendemos tener una productividad más continua. Estamos proponiendo el noventa y cuatro por ciento. Igual el cumplimiento en la plan, en lo que es el pulimento, en el cumplimiento de la norma. Este cerramos con el noventa y tres y pretendemos en este veinte veintiuno tener el noventa y cinco por ciento. Me da la siguiente, por favor. En el indicador número cinco, costo óptimo de operación de tratamiento. Este cerramos aproximadamente en tres punto nueve. Tenemos ahí el el ahora sí que el cierre de diciembre y nuestra meta es reducirlo a tres punto cincuenta y nueve pesos por metro cúbico. Ese sería lo que estaríamos proponiendo para este veinte veintiuno derivado de las reingenierías y procesos más óptimos que pretendemos realizar en este año. El indicador número seis es eficiencia energética. Cerramos con punto noventa y seis y queremos bajarlo a punto noventa y cuatro kilovatts por metro cúbico de tratamiento. El punto número siete es continuar en el servicio de agua tratada. Este logramos en noventa y seis por ahí. Este es un error y pretendemos lograr el noventa y ocho por ciento. Es lógicamente por todas las cuestiones, muchas veces externas en cuanto al suministro de energía de CFE y lógicamente alguna reparación de alguna de algún equipo. El punto número ocho es el porcentaje de agua tratada. Este cumpla la norma cero uno, como comentaba mi compañero Jesús, logramos un doce cuarenta y cinco y pretendemos en promedio un cincuenta y cinco por ciento. Como bien lo comentábamos a arrancar ya con todos estos nuevos procesos y ya a término de año estar teniendo un mayor cumplimiento. Gracias. No existen más comentarios dentro del chat. Ingeniero Roberto, tienes el micrófono apagado. Perdón, este, les decía, con esta lámina terminamos. Este, no tenemos asuntos generales y nada más esperaríamos la lectura de acuerdos y tareas. Este, no sé si nos puedes apoyar, licenciado Ulises. Claro que sí. Pues, gracias. Básicamente son dos acuerdos. El primero tiene que ver con el envío que tendrá que hacer la Subdirección General Operativa respecto a la estrategia que tiene Zapal para aumentar la firma de los convenios en el marco del programa de regulación ecológica. Así como, este, enviar también el objetivo y el número de medidores y el número de convenios adicionales que se tienen para este mes de enero 2021.